La exposición ICAL 25 años de historia en imágenes se establece en La Coruña en su primera salida de Castilla y León, una muestra que resume el cuarto de siglo de vida de la agencia revelando los actos más representativos de la comunidad autónoma más extensa de Europa, donde la gente anónima se convierte en protagonista de la noticia y de la propia exposición. José Antonio de Santiago Juárez ha asistido a la inauguración en el Museo de Arte Contemporáneo de Gas Natural. ICAL a lo largo de estos 25 años ha hecho comunidad, nos ha enseñado a querer más a Castilleón, nos ha enseñado a todos a construir mejor Castilleón. Una agencia que ha conseguido construir región desde la noticia pero también desde la imagen y estas 32 fotografías son la perfecta representación de ello. ¡Suscríbete al canal!